Viene con ella Daria, descargó sobre el área, arremató Fernández, ¡está a gol! ¡Gol! El de Maldonado la tomó Tomás Fernández, el número 7 ya había probado anteriormente de larga distancia y era un balón que le quedó a la deriva, control orientado y en dirección al arco de Beni abajo contra la raíz del palo derecho para que Deportivo en 18 minutos y medio se ponga en ventaja Tomás Fernández ahora Maldonado 1, cerro 0 ¡Qué golazo realmente, la movió muy bien el equipo Deportivo Maldonado de derecha a izquierda el centro que viene a la media luna, qué bien que controló y giró su cuerpo el argentino Fernández para después meter un derechazo bárbaro abajo contra el palo derecho de Denis y marcar la apertura en la primera llegada profunda que tiene el local se pone en ventaja el hombre que también marcó el pasado fin de semana frente a Racing un verdadero golazo ¡Ah, mi tapas es una mi tapas fácil! ¡Gol y la doce para crecer! ya tenemos casi bien sacando el lateral vendrá Cotunio se arrima sobre tres cuartos de cancha la va pidiendo Tomás Fernández en el área espera Spinelli el argentino presionado la piedra con Coronel sin embargo otra vez reconstruye refunda la jugada el número 28 Cartagena juega con Romero Romero para Tealde recibe en el centro del campo cruza la mitad del campo mismo se mete en el terreno de cerro abre por derecha buscando tierra fértil con Toledo Toledo se frena, lo espera para tomar por este lado Ramiro Fernández lo encara Toledo, va Toledo y centro el portero a medias está el segundo ¡Gol! 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 de Valdonado a los 11 minutos cayó el segundo corrió por derecha Toledo tapó Benes le quedó servida a Tomás Fernández y por dos Fernández el argentino la tocó suave acarició la pelota sobre la banda derecha para poner el segundo a los 11 y medio casi en soledad Toledo resolvió todo hizo él todo después que el portero despejara y el argentino que anda en su noche aparece como el pibe el pequeño el muchacho de la película sacando pecho ahora Maldonado 2-0-0 otra vez otra buena jugada colectiva del equipo de Deportivo Maldonado realmente otra vez una docena de toques abrieron por derecha el centro que hizo Toledo de derecha al medio cuando entraba el argentino Spinelli salió el arquero Dennis manoteó el esférico pero no hizo más que dejársela servida a Fernández que no tuvo más que golpear el esférico mandar la pelota al fondo del arco y ahora sí se justifica por lo bueno que está mostrando Deportivo Maldonado en este segundo tiempo la ventaja parcial hábitat pasivo la vida va fácil 13 minutos tenemos ya en el segundo tiempo que está ganando 2-0 Deportivo a los 18 y a los 11 apareció Tomás Fernández para marcar los dos goles del equipo de la avenida España tiro libre que va a jugar Ramiro Fernández otra vez sobre la guarida de Lerda ahí 3, 4, 5, 6, 7 camiseta de Cerro busca descontar y ya en el segundo tiempo se le agota al equipo de Cerro los minutos el reloj juega su contra el centro pasado recibió habilitado va Sousa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! Fernando Sousa lateral derecho encontró una pelota libre solo habilitado Deportivo le perdona la vida una, dos, tres veces y Cerro a la carga como siempre Cerro sin entregarse nunca y a los 34 minutos Fernando Sousa pone el descuento ahora gana Maldonado 2 a 1 y bueno la pelota quieta era la posibilidad que tenía el equipo de Cerro la aprovecha bien Sousa entrando por el segundo palo muy descuidado después de que la peleó la coste intentó peinarla derivó el esférico al vértice del área chica apareció muy solo el 28 definió cruzado y le da ahora un dramatismo a un partido que lo decías perfectamente le perdonaba la vida el Deportivo Maldonado y ahora está a tiro el equipo capitalino hábitat pasemos la vida más fácil bueno hay llamado del bar y se no hay no hay eso eso que se atreza el que cuando se ve se 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 lo se 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 Gracias.